¡Hola familia! Gracias por acompañarnos en otra de nuestras aventuras. Hoy les damos la bienvenida a nuestro canal desde el sureste de la Florida, específicamente desde la ciudad de Miami. Nuestro recorrido inicia en la famosísima Ocean Drive, indiscutiblemente un lugar que no te puedes perder si visitas la ciudad. La Ocean Drive es una avenida que concentra los mejores restaurantes, cafeterías, tiendas, clubes y discotecas más concurridas de todo Miami Beach. Y lo primero que te deslumbra al caminar por estas calles es esa sensación de que llegaste al Caribe. Son esas hermosas palmeras que bailan al ritmo del viento, ese calor intenso que recorre tu cuerpo, es la música, es su gente, son sus colores. Aquí podrás ver de todo un poco, desde personas haciendo ejercicios, patinando, montando bicicletas, bailando, riendo. Esta es una de las zonas más céntricas y más pobladas de la ciudad, la cual engloba a más de 5,4 millones de habitantes, lo que la convierte en la séptima más grande y más densamente poblada del país. Miami fue fundada en 1896, así que ya cumplió sus 126 años, y ha crecido mucho desde entonces, porque hoy es considerada una ciudad global, de importancia tanto en las finanzas, los medios de comunicación, el entretenimiento, las artes y el comercio internacional. Esta es una ciudad con su mayoría de habitantes de origen latino, y aunque se hablan muchos idiomas, en Miami el español predomina. Las playas son seguramente el objetivo principal para la mayoría de los turistas que visitan a Miami cada año. Florida cuenta con una amplia extensión de costa bañada por el océano Atlántico. En Miami encontrarás una variedad amplia de playas de aguas muy cristalinas y arena blanca, todas ellas con sus particularidades que las hacen distintas pero muy interesantes. Este es el punto exacto donde hace contraste una maravillosa ciudad que se extiende y la blanca arena de la playa, y esas aguas color turquesa, y en su conjunto hacen de South Beach un lugar perfecto donde pasarlo en grande, salir de fiesta, ir de compras o relajarse en la playa. La playa de South Beach es la playa que hemos visto desde siempre en las películas. Aquí encontrarás un montón de servicios para poder pasar el día con la familia, los amigos o la pareja. Las playas de Miami gozan de fama internacional, y realmente cuando uno las descubre, no deja de quedar sorprendido. Aquí encontrarás las famosas casetas de los socorristas. No te olvides de sacar una buena foto en esas típicas casetas playeras. Y ahora dejamos la playa por un momento para hacer una pequeña escala en el Bayside Marketplace, un enorme centro comercial al aire libre. Está situado a lo largo del paseo marítimo de Miami, y es uno de los lugares más populares para ir de compras, cenar o salir a pasar el rato. Aquí encontrarás más de 150 tiendas, desde grandes cadenas hasta tiendas más pequeñas y locales. Hay bares, cafeterías y restaurantes de todo tipo. A este ambiente desenfadado se suman los artistas callejeros, espectáculos diarios y unas magníficas vistas de la bahía y el puerto deportivo. Si te gusta el shopping, deberías poner este lugar en un sitio preferente en la lista de cosas que visitar en Miami. A diferencia de los centros comerciales típicos, Bayside ofrece una experiencia de entretenimiento con música en vivo, restaurantes, bares, eventos familiares y los escenarios pintorescos que vienen con una propiedad frente al mar. También es el punto de embarque de varios recorridos en barcos. Y además, cuenta con la rueda de observación Sky Views Miami, presidiendo todo a 180 pies sobre el resplandeciente horizonte del centro de la ciudad. Desde la rueda, la vista a la ciudad es hermosísima, en cualquier horario del día, pero sin lugar a dudas, la vista nocturna de la ciudad te dejará sin aliento. Se disfruta muchísimo esta experiencia. Y no hay nada más placentero que disfrutar de una rica comida frente al mar. Aquí en el Bayside tendrás la amplia variedad de opciones para disfrutar, incluido el patio de comidas, que destaca por su cocina internacional. Bayside es un destino principal para algunos de los mejores recorridos en barco del Gran Miami y Miami Beach. Aquí encontrarás alquiler de botes, excursiones en moto de agua y excursiones de pesca. Y gracias a la magia de YouTube, ahora nos encontramos en el Aventura Mall. Este es un centro comercial ubicado en Aventura, en Florida. Es el quinto centro comercial más grande de los Estados Unidos por pies cuadrados totales de espacio comercial. Y el centro comercial más grande que tiene la Florida. El centro se destaca por una combinación de más de 300 tiendas. A nosotros nos llamó mucho la atención la tienda de Apple, porque es una de las más grandes que hemos visto en comparación con muchas tiendas de Latinoamérica. Es un sitio muy interactivo y se puede aprender mucho de los productos que venden. Además, encontrarás a muchísima gente allí que de seguro comparten tus mismos gustos. Uno de sus atractivos fue esta tienda de arte que visitamos, que parecía realmente una exposición. Y la disfrutamos mucho porque allí nos encontramos diseños muy auténticos y realmente impresionantes. Ahora les voy a compartir algunas imágenes de Oleta River State Park, donde podrás disfrutar plenamente de la naturaleza. Oleta Park es considerado el parque urbano más grande de Florida. Abarca 1033 acres de espacio verde frente a la bahía de Biscayne, ideal para practicar kayak, ciclismo, senderismo, natación o camping. Oleta Park además organiza eventos durante todo el año que muestran el amor por la naturaleza del sur de la Florida. Es un sitio ideal para pasar un día en familia al aire libre y hay oportunidad para realizar deportes, tomar un buen baño, hacer un asadito y mucho más. Y este video ha sido solo la antesala de muchos otros que desarrollaremos en Miami, una ciudad que ofrece una gran variedad de puntos de interés turístico ideales tanto para los visitantes como para sus residentes. Y es que queremos mostrarte un poquito de lo mucho que nos ha ofrecido esta gran ciudad en tan poco tiempo. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y considera suscribirte. En cualquier parte del mundo en que te encuentres, si conoces a alguien que quiera viajar pronto a Miami, recomiéndale este video y compárteselo. Nos vemos en la próxima aventura. Un beso grande. Bye! Ya!